Siete de la mañana, cuarenta y seis minutos del municipio de Támara, de la situación por la cual está pasando el concejal Hugo Torres, donde no le creen que ya la EPS, aunque tiene certificación en mano, le dictamina que cumplió con el tiempo de cuarentena y que por lo tanto puede nuevamente reactivar su vida cotidiana, su vida laboral. Vamos a otro caso en otra localidad, en este caso es en Monterrey. Allí, recordemos, la semana pasada pues dimos la triste noticia de la pérdida de uno de los corporados y esto llevó a que el resto de dignatarios del consejo pues tomaran la decisión de hacerse la prueba. Hoy nos dimos con una sorpresa, es que no solamente los concejales sino también funcionarios de la administración municipal han venido de manera reiterada solicitándole a las EPS, a las cuales, donde están asegurados, que por favor les tomen las pruebas y parece que ha sido imposible. Arranjemos con el compañero de una de las profesionales de la alcaldía de Monterrey. ¿A quién tenemos allí? Pues allí en el municipio de Monterrey está el señor Pedro Díaz, pues que ha estado denunciando esta situación en la demora, en la toma de muestras y pues que era algo que ya habían estado pidiendo. Pedro, buenos días. Muy buenos días para Marta y todo el equipo de trabajo. Pedro, ustedes habían estado solicitando la prueba, ¿cómo fue esa historia y qué reacción tuvo la EPS en Capresoca? A ver, vamos, voy a comentarles por parte. Sí. La semana pasada, la semana antepasada, hubo un caso positivo con un funcionario o una persona que iba a firmar más bien contrato en la alcaldía de Monterrey. Debido a que ella dijo positivo, pues aislaron los funcionarios tanto como de gobierno, secretaría de gobierno, inspección de policía y comisaría de familia. En fin, no se supo nada de la EPS, que a mi manera de pensar, ellos están pagando una seguridad social. Aquí no le pertenece esto a la Secretaría de Salud, sino a la EPS, a mi manera de pensar. Ya, pues, gracias a Dios, Salud Pública hizo presencia en miércoles, les tomaron las muestras a los funcionarios, ayer salieron los resultados, nadie dio positivo, ninguno dio positivo, bendito y glorificado sea el nombre de Dios. Mi pregunta es, en este caso Caprichoca, que es a donde está, estoy hablando con mi esposa, que es a donde está afiliada, se presentaron, ella estuvo acá en la casa, no se ha recibido, bueno, vamos a ir mañana, vamos a ir pasado mañana, vamos a ir en cinco o diez días. Pero que se sienta cuál es la función, Marta y amigos periodistas, cuál es la función de la EPS. Yo voy a hablar, un periodista, de lo que estaba pasando con Sánica, no, en hierro se ve en la casa, pero estés de allá. ¿Qué vamos a hacer cuando un familiar o un amigo se nos enferme? ¿A dónde lo llevamos? ¿Qué medicamentos le damos? ¿Cuál es el paso a seguir? ¿A qué número telefónico nos vamos a comunicar, Marta? Sí. Eso es uno de los puntos que quiero aclarar. Mirábamos, por ejemplo, el caso del, como vemos, el caso del concejal Jaina Vendaño, una persona muy reconocida, muy al llegar a la comunidad acá en Monterrey, él dio positivo, él pagó el examen particular, dio positivo, ayer, creo, ayer, antier, ya subió, ya informó al señor Hugo Alejandro también como positivo, Hugo Alejandro Ballesteros, candidato a la alcaldía de Monterrey y, por supuesto, concejal activo hoy en Monterrey. El señor, el otro concejal también dio positivo, también él mismo dio por las redes sociales y formó de que él es positivo, ¿sí? El concejal de Jarán. Pedro, permítame, yo quería preguntarle a usted si se han tomado, si han tenido la iniciativa de llamar a Capresoca y decirle, ¿ve, tenemos la percepción ahí de pronto sintomatología que la estamos, no sé, de pronto confundiendo y queremos que nos tomen la muestra para saber si es COVID o no? ¿Este ejercicio se hizo en su momento? Mire, mi esposa lo hizo directamente. Ella lo hizo como en tres o cuatro oportunidades llamó, la tuvieron llamando también. Bueno, tiene fiebre, tiene dolor de cabeza, de ahí no pasó más nada, ¿sí? Yo no creo que eso sea la reacción donde se está pagando una seguridad social, donde es que esto no es un juego. Vemos desafortunadamente y lamentablemente lo que pasó con nuestro gran amigo Santiago. No sé si él alcanzó antes, cuando tuvo síntomas, haya informado, pero de verdad, de verdad, que da dolor con lo que está pasando, porque la DPS no está haciendo, no se está presentando a horas cuando hay que tomar una determinación. Ellos como profesionales de la salud no es mañana, tiene que ser hoy. Esto no es de chanzas y lo estamos viendo. Ahora, Marta, se están viendo más casos, por ejemplo, creo que antier reportaron tres casos más. Creo que ayer reportaron otros tres casos. No sabemos quién es, porque esto por seguridad no van a decir que es Juliano, es Pedro, es Luis, es María, no. Pero simplemente por las redes están publicando, hay tres casos más, hay dos casos más, hay cinco casos más en Monterrey. Eso es lo que han venido publicando. Eso es lo que se quiere saber, qué medidas va a tomar en este momento, llámese la nueva EPS, llámese Caprezoca, llámese Medimán, y no en Monterrey, sino esto debe ser a nivel departamental, Marta. Sí, señor. Pues, Pedro, le agradecemos a usted por estar en Contacto Noticias y de ver lo que está pasando allí en la ciudad de Monterrey, donde dicen, de manera reiterada, los profesionales en salud vienen solicitando que se les tome la muestra, y, pues, lamentable, no se hace caso a eso. Pero le toca ya a Salud Pública entrar a cubrir esa necesidad, gracias, bien lo decía Pedro Díaz, gracias a que esto lo está haciendo la Secretaría de Salud, pues, se está evitando daños, afectaciones a la vida humana. Pero el deber ser de las EPS, en este caso Caprezoca, pareciera no lo está cumpliendo. Y vamos directamente con el concejal Jaime Avendaño, quien también dio positivo y también tiene este cuestionamiento con la prestación del servicio a las EPS. Jaime Avendaño, buenos días. Buen día, Marta. Un saludo muy especial para usted y para toda la audiencia a esta hora de la mañana. En principio, Jaime, ¿cómo se siente hoy? ¿Cómo está? Sabemos que es positivo, pero de paso también sabemos que algunas personas son asintomáticas, otras se presentan algunos síntomas, aunque leves, se les presenta síntomas. En el caso suyo, ¿cómo está? Marta, yo presenté síntomas el pasado lunes y martes, dificultad de, o mejor, la pobre en los ojos, algo de fiebre, dolor de cabeza, decaimiento, diarrea, algunos de esos síntomas. No tuve la opresión en el pecho, la dificultad respiratoria ni la tos, gracias a Dios. Hoy me siento bien, por fortuna, he hecho todos los tratamientos habidos y por haber, he respetado, por supuesto, el aislamiento, y responsablemente, pues obviamente, me tomé la prueba de manera particular y la informé a la comunidad. Por fortuna, me sentí indispuesto y tomé las medidas, las precauciones, no tuve mucho contacto directo con la gente. Yo trato de ser muy responsable en el uso de mis medidas de bioseguridad y distanciamiento social. Entonces, digamos que por ese lado he estado tranquilo. Sin embargo, hice lo pertinente de necesitarle a todas las personas con las cuales pude haber tenido algún contacto sobre mi situación, pero gracias a Dios, todos ellos me encuentran también muy bien. Pues, felicitaciones por ese ejercicio, por ese trabajo que ha hecho usted, por esa publicidad también, porque esto nos sirve para dar a entender que el COVID-19 está con nosotros, está entre nosotros y debemos cuidarnos. En cuanto a la situación de las EPS, usted nos contaba, extramicrófonos, que también, al igual que la funcionaria de Monterrey, también intentó comunicarse con la EPS y también había pedido la prueba PCR. ¿Cómo fue esto? Bueno, mire, yo cuando me sentí indispuesto, la parte dura fue el día martes. Yo hice un asesoramiento primero al Centro de Salud del Municipio, pidiendo que, por favor, me hicieran la prueba. Tenía entendido que hacen una especie de prueba rápida, pero me dijeron que es la PCR. Entonces, acudí allá. Sin embargo, el médico que me valoró me manifestó que él no me debía los síntomas que pudieran dar a conocer que tenía que hacerme la prueba. Yo, por mi tiempo que trabajé como socorrista, pues tenía un poco de conocimiento en el área de la salud y sentía que tenía algunos de esos tantos síntomas que a uno dicen le da por el tema de COVID. Pero no fue posible salir en el Centro de Salud que me hicieran la prueba. Luego hice la solicitud, pregunté aquí a Capresosa en el municipio de Monterrey, y yo, muy amablemente, me comunitaron el número del call center para uno hacer esa solicitud. Hice la llamada al call center, me atendió un muchacho, le manifesté, me hizo una especie de encuesta preguntándome los síntomas, le dije los síntomas que tenía en ese momento, y dijo que en el transcurso del día me llamaba un médico de Capresosa para como hacerme el diagnóstico y determinar si me podían tomar la prueba o no. Cosa que me quedé esperando, me llamaron como a los dos o tres días, tal vez después, calculo que fue una vez, enteraron que había fallecido un concededor aquí en el municipio y que el dictamen de la violencia no quiera por COVID. Ya en ese momento yo estaba muy voléptimo a ver esto cuando iba a hacer la prueba particular, ya tenía resultados positivos, no quise atender a ese doctor porque me parecía una falta de respeto, que uno lo llamen dos o tres días después. Y como lo dijo, pero, más o menos cuando uno está pagando una seguridad social a una entidad para que se supongan los temas de la mejor manera, esto no es si una persona por teléfono determina si existe los síntomas o no, yo creo que cada quien debe conocer, en el caso mío, nosotros fuimos con tacto estrecho porque estábamos en ese momento en sesiones extraordinarias con el compañero fallecido y lo más lógico era que viniera de una LPS a tomarnos. Ellos no se han manifestado de ninguna otra manera, me llamaron unas tres veces a hacerme la misma encuesta de siempre, que cuáles eran los síntomas. Lo mismo que me preguntaron el primer día, me lo preguntaron dos o tres veces por teléfono. Entonces decidí no volver a atendernos y muy amablemente la Secretaría de Sofruto Tartamental tomó cartas en el asunto y el día de mañana estará en Montarroy tomándole la prueba a dos de los concejales. Mire, de los 11 corporados, incluidos la persona que falleció, cinco en este momento somos positivos. Cuatro de ellos que le hicimos la prueba de manera particular, arrojamos ese resultado y la gran mayoría de los compañeros, por no decir que todos, incluidos en la parte administrativa, tienen los síntomas de COVID-19 y no ha sido posible la adquisición de parte de las EPS. No solamente hablo de esa persona, yo hablo de esa persona porque es la EPS en la cual yo estoy asignado. Y la quiero, la respeto, porque es que en algún momento ha sido una EPS que ha respondido como tiene que responder. Pero esta vez me parece que falló y ha dejado solo a los cuatro. Permítame, en este momento cinco personas, sumando a la persona que falleció, habrían dado positivo para COVID-19. ¿Es así? ¿O con él serían seis? Con él son cinco. Con él son cinco porque conozco de cuatro compañeros que se han tomado la prueba particular, incluido una persona, y hemos dado positivo. Pero la asesora jurídica, una de las secretarias y otros concejales han manifestado que tienen los mismos, algunos de los síntomas que yo vi, ellos otros, por ejemplo, la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, algunos con dolor de cabeza, otros les ha dado fiebre, en fin, de caimiento, que son casi que pruebas y resultarles de que uno tiene el virus en el cuerpo y como les digo, pues no ha sido posible esa atención. Algunos de ellos acudieron de manera de urgencia ya casi como mecanismo de presión al centro de salud y a ellos les tomaron la prueba, que obviamente esa PCR demora de cuatro o cinco días y estamos a la espera también de estos resultados, pero hay otros a los que falta tomarles la prueba, lo mismo que a nuestras familias, que es lo que viene a hacer la Secretaría de Salud Departamental el día de mañana a Monterrey. No solamente Capresoca, son las diferentes EPS que no están cumpliendo con este protocolo y adicionales que no hacen la prueba de manera inmediata, rápida, pues los resultados tampoco son expeditos, tampoco son de manera rápida para poder tomar decisiones y decir, se va a cuarentena, se evita la reunión o la integración con personas a su grupo de convivencia y esto está empeorando la situación, no solamente en Monterrey, en todo el departamento de Casanare, ahorita, en ese momento cuando estamos hablando que encontramos el ochenta y dos por ciento de las UCI ocupadas para adultos y el noventa y dos por ciento para la parte, ochenta y cuatro por ciento para adultos, corrijo, y el noventa y cuatro, noventa y dos por ciento para la parte pediátrica. O sea, es en el momento ya donde las EPS deben darse cuenta la necesidad que tiene Casanare para atender la situación de COVID-19, la situación de pandemia. Pues, Jaime, le damos las gracias a usted por estar en contacto con Noticias, vamos a esperar mañana para saber cuántas muestras toma realmente ya Salud Pública, el departamento, y de paso, pues, la Secretaría de Salud, qué va a hacer para entrar en cintura a estas EPS, qué va a pasar, van a cambiar el protocolo, van a dejar de hacer esas llamaditas y decir solamente qué sintomatología presentaron y no ir más allá, no va a ser esa visita porque esto está generando pérdidas humanas. Jaime, gracias por estar en contacto con Noticias. A ustedes, Marquita, muchas gracias por la llamada, por estar pendiente del municipio de Monterrito de Sanárez. En fin, eso es un llamado a la EPS y a la Secretaría de Salud Departamental a que hagan una articulación y trabajen en conjunto para que si a uno le queda muy pesado, a uno de ellos tomar todas las muestras, pues hagan un trabajo articulado y puedan hacerlo. No podemos pedirle a la gente que tenga aislamiento si nosotros, como entidades del área de la salud, no le prestamos la atención debida. Créanme que el estar aislado es bastante difícil, no es una situación para nada fácil y menos saber que usted lo tiene. Bueno, en el caso mío yo me tomé la prueba y supe que lo tenía y mi experiencia en el área de la salud, lo que le digo, pues me daba a indicar que así era. Y pude tomarlo a las medidas, pero el que no ha tenido esa posibilidad o esa formación o ese trabajo, pues hombre, le queda muy difícil. Y la incertidumbre de saber si lo tiene o no lo tiene, pues también es muy difícil. Entonces la invitación es a eso, a que trabajemos particularmente, que no dejemos la gente sola que estamos en este momento en una época de emergencia y tenemos que actuar como si hubiera una emergencia. La emergencia es para actuar de manera rápida e inmediata. No esperar, como usted lo dice, a llamadas con entrevistas que... Hasta así una persona desde el sol se interviene, no tiene la culpa. Pero ellos tampoco pueden determinar el estado de cada uno de nosotros porque ellos son profesionales del área de la salud. Entonces le agradezco mucho a usted y esperamos que esta situación se corrija. Jaime, usted dijo hace unos instantes que había hecho varios tratamientos habidos y por haber. Y aquí un ciudadano me dice que nos cuente qué máticas tomó para ver si podemos prevenirlo. Entonces, ¿qué tomó? Me están preguntando acá. Pues, Marta, yo desde que inició la pandemia he tenido la posibilidad de sentarme a leer un poco de todo lo que han dicho, no solamente de los síntomas, sino los tratamientos y todo lo que han dado a conocer acerca de la enfermedad, porque de todas maneras uno tiene cierto temor hacia eso. Y, por ejemplo, una de las cosas que inicialmente me tomé fueron mis tres pastas de azitromicina, una diaria, ¿cierto? Y, por fortuna, pues uno de los médicos que me llamó, amigos, me dijo, tome eso. Yo ya la estaba tomando. He hecho el remedio de tres limones hervidos en un vasito de agua con dos pastas de aspirina o aspirineta o aspirina de cervecente. Hay un remedio muy bueno que es una cebolla cabezona completa de esas moradas, tres cabezas de ajo de esas grandes y el jugo de tres limones se licua, se cuela y se va tomando una cucharadita falada unas tres veces al día. Ese remedio lo estoy haciendo. La agua de hierbas con la moringa, la limonaria, la menta, la hierbabuena, el gentibre, eso es muy, muy importante. El cristal de sábila, es decir, todo lo que nosotros hagamos para fortalecer nuestro sistema inmunitario. Entonces, es básico porque básicamente los síntomas como le inician a uno, o como me inició a mí, fue una especie de gripa, como cuando usted le da una virosis. Entonces, ese tipo de remedios yo los estoy haciendo cambiar, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el sistema alimentario. He estado consumiendo mucho pescado y la verdad es que las veces que he consumido pescado, he sentido la mejoría en el cuerpo. Ensaladas de repollo, tomate, el aguacate es muy importante porque son alimentos alcalinos. Entonces, todo eso hay que modificarlo, hay que salir al sol, Martí, que eso es muy importante. Si usted tiene la posibilidad de pegarse 20 minutos, media hora, una hora, a este sol que está siendo espectacular, es muy bueno porque el hacerlo sudar a uno le ayuda a que el cuerpo reaccione de una manera favorable. Entonces, ese tipo de tratamientos me los hice. Gracias a Dios me han funcionado y yo, por lo que yo veo, ya estoy saliendo del pico crítico de la enfermedad. Muchas gracias, Jaime. Que tenga buen día. A ustedes. Bueno, y está Leonardo Infante, dice, en otras ocasiones se acercan a hacer la prueba y pasan más de ocho días y la EPS no se comunica a conocer el estado de salud de las personas ni a entregar resultados. En realidad, falta humanizar este proceso por parte de las EPS. Esta es ya la reacción de los ciudadanos frente a esta denuncia de las EPS. Es ocho de la mañana, cinco minutos.